Defensores de los derechos humanos en la frontera de Texas y México lanzan una campaña para atender denuncias ciudadanas en contra de autoridades federales. Principalmente es erradicar el abuso, que no haya abuso, que nadie sea maltratado, abusado verbalmente o físicamente. Ese es el objetivo final, acabar con los abusos. Cuando se avecina el fin de las restricciones en la frontera terrestre a viajes no esenciales, aumenta la preocupación para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que desde ya documenta casos de presunto abuso de autoridad en los cruces internacionales del Paso, Texas. Los casos que nos han llegado que son de CBP, pues nos han dicho que los pasan a segunda revisión y les hacen tocamientos indebidos. Pero lo más importante de todo esto, que la gente puede venir y confiar en nosotros, porque todo lo que nos van a decir o toda la información es confidencial. Los activistas exigen una mayor capacitación y transparencia en el trabajo de los agentes federales que están en contacto con la comunidad binacional. Que rindan cuentas, que traten a las personas con respeto. Sabemos que tienen que hacer su trabajo, pero que lo hagan con respeto. La meta de estos activistas es darle voz a quienes por temor se quedan callados y elevar casos ante el sistema de justicia si fuese necesario. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.